En Estados Unidos, la cifra de fallecidos a lo largo de la pandemia ha llegado a 455,875 de acuerdo con la más reciente actualización de cifras presentada por la Universidad Johns Hopkins. Pese al reciente declive de esta curva, la misma base de datos registró más de 5,000 muertes en todo el país en las últimas 24 horas. En entrevista con la Voz de América, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias, Anthony Fauci, destacó la importancia de seguir vacunando a las personas de manera masiva y alcanzar el nivel de inmunidad de rebaño lo antes posible. Creo que sí. Si conseguimos que se vacuna a la inmensa mayoría de la población, creo que sigue siendo una estimación. No sabemos cuál sería el porcentaje exacto para llegar a la inmunidad colectiva, pero creo que es buena estimación. Sería entre el 70 y el 85% de la población vacunada. El equipo de respuesta contra el COVID-19 de la Casa Blanca expresó su preocupación por la celebración del Supertazón, la final del campeonato de fútbol americano, a desarrollarse este domingo en Tampa. Y este domingo, recuerde, sea cual sea el equipo al que esté apoyando y el comercial que sea su favorito, mire el Super Bowl, reuniéndose de manera segura, solo virtualmente, con las personas con las que vive. El CDC publicó recientemente una guía sobre cómo disfrutar el juego de manera segura. Entre las restricciones para este domingo, solo se permitirá el acceso de 22,000 personas al estadio. José Pernalete, Voz de América, Miami. ¡Gracias! ¡Gracias!